El tema de la potencia y letalidad del cartucho 22LR es todavía hoy el origen de discusiones y debates muy acalorados al respecto, incluso a más de 135 años de haberse inventado dicho calibre de munición, pues mientras hay quienes consideran que su peligrosidad es de respetarse, existen también aquellos individuos que aseguran que un disparo con él rara vez resulta letal. Sin embargo, dejándonos de anécdotas, preferencias personales, fanatismos y casos extraordinarios, hoy nos dedicaremos a analizar, con base en números y datos duros, la verdadera efectividad y potencial letalidad de distintos tipos de cartuchos 22LR comparadas con aquellas de municiones de mayor tamaño, tanto a cortas como a largas distancias. Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a la armería, en donde esta vez descubriremos qué tan letal es realmente el cartucho 22 Long Rifle, disparado tanto desde pistolas como desde rifles y carabinas. Considerado en la actualidad como el cartucho de arma de fuego más ampliamente utilizado en todo el mundo, para actividades como tiro deportivo, recreativo, defensivo y de cacería, el 22LR es un calibre de munición extremadamente compacto y ligero, cuyo diminuto tamaño puede hacerlo parecer inofensivo a primera vista. Sin embargo, la bala u ojiva de uno de estos cartuchos, a pesar de su relativa baja potencia y velocidad, cuando se le compara con proyectiles de mayor tamaño, ciertamente sí posee la capacidad de causar heridas fatales en un ser humano. Con un diámetro de aproximadamente 5.7 milímetros y un precio aproximado de 40 granos, equivalente a 2.6 gramos, un disparo certeramente colocado en un área vital del cuerpo fácilmente puede resultar en consecuencias devastadoras. Con la bala frecuentemente perforando estructuras óseas como el cráneo, para después alcanzar los órganos vitales en su interior y alojarse en ellos. Sin embargo, este puede no ser el caso si hablamos de tiros hechos a larga distancia, con cañones de pistola o revólver en lugar de rifle y o con cartuchos subsónicos que posean menor carga de pólvora, así como otros factores que veremos más adelante. Ahora bien, algo que debemos dejar muy en claro, es la tendencia que exhiben los proyectiles de calibre 22 LR a rebotar o cambiar agudamente de dirección dentro del cuerpo humano, pudiendo dejar diminutos fragmentos de metal y hueso en su trayectoria antes de quedar alojado en algún órgano o músculo, potencialmente causando hemorragias de distintas intensidades. De hecho, la falta de potencia de este calibre, que con frecuencia le impide penetrar más allá de las costillas u otros huesos de similar densidad, es la misma que impide que el proyectil salga del cuerpo aun cuando solo atraviese tejido blando, permitiéndole dispersar toda su energía, limitada como pueda ser, en órganos y músculos sin desperdicio. Es por ello que, aunque a primera vista no lo parezca, un impacto de calibre 22 LR fácilmente puede causar heridas internas que pasen desapercibidas en los primeros minutos después del ataque, pero que de alcanzar alguna zona crítica del cuerpo, pueden resultar letales si no se atienden con la premura adecuada. Más aún, estas propiedades de daño interno pueden ser limitadas o exacerbadas dependiendo del material y el diseño propio del proyectil disparado. No obstante, por favor nota que, hasta este punto, en este video nos hemos centrado en impactos certeros a zonas vitales del cuerpo, como lo son la cabeza o el pecho por ejemplo, pues son este tipo de heridas las únicas que podrían incapacitar a un agresor de manera inmediata con el uso del calibre 22 LR. Esto se debe a que la fuerza bruta de dicho cartucho no es realmente una de sus mejores virtudes, por lo que, mientras que esta munición ciertamente tiene la capacidad de causar un daño letal en el objetivo después de algunos minutos, su desempeño como freno inmediato y contundente de una agresión depende por completo de la ubicación de cada disparo sobre el cuerpo. Entonces, para entender mejor las limitaciones del 22 Long Rifle, conozcamos a continuación las cifras de peso, velocidad y energía de los más populares cartuchos de este tipo, todas ellas medidas en la boca del cañón de un arma larga y no de una pistola o revólver. CCI Minimag, ojiva de 36 granos, velocidad de salida de 384 metros por segundo y energía de 172 joules. Remington Golden Bullet y Águila Super Extra de alta velocidad, ojiva de 40 granos, velocidad de salida de 382 metros por segundo y energía de 190 joules. Federal Punch Personal Defense, ojiva de 29 granos, velocidad de salida de 503 metros por segundo y energía de 237 joules. Winchester Silver Tip Hollow Point, ojiva de 37 granos, velocidad de salida de 448 metros por segundo y energía de 241 joules. CCI Velocitor, ojiva de 40 granos, velocidad de salida de 437 metros por segundo y energía de 248 joules. CCI Stinger, ojiva de 32 granos, velocidad de salida de 500 metros por segundo y energía de 259 joules. Aguila Interceptor, ojiva de 40 granos, velocidad de salida de 448 metros por segundo y energía de 268 joules. Vale la pena mencionar que el cartucho Punch Personal Defense del fabricante Federal posee una ojiva aniquilada de mayor dureza que las demás, para lograr un mucho mejor nivel de penetración de tejido. Mientras que el proyectil de los Silver Tip Hollow Punch de Winchester está diseñado para segmentarse en cuatro pedazos y causar un mayor daño. Ahora bien, a manera de comparación, veamos los datos correspondientes a los cartuchos 380 ACP, 9 milímetros para Bellum y 45 ACP, tomando como ejemplo aquellos del fabricante del más poderoso 22LR de nuestra lista. Aguila 380 Auto FMJ, ojiva de 95 granos, velocidad de salida de 288 metros por segundo y energía de 255 joules. Aguila 9 milímetros Luger FMJ, ojiva de 124 granos, velocidad de salida de 340 metros por segundo y energía de 464 joules. Aguila 45 Auto FMJ, ojiva de 230 granos, velocidad de salida de 253 metros por segundo y energía de 477 joules. Como puedes observar, de entre todos estos cartuchos, solo la energía desarrollada por las tres más veloces ojivas 22LR, las CCI Velocitor, CCI Stinger y Aguila Interceptor, es comparable con la menos potente de nuestros cartuchos de fuego central, en este caso el 380 ACP. Sin embargo, vale la pena mencionar que, a una distancia de 100 metros, la ojiva del 380 ACP todavía mantiene 201 joules de energía, mientras que aquella de los Velocitor, Stinger e Interceptor ha decaído ya a aproximadamente 150 joules. Ahora bien, para el caso de los menos potentes cartuchos 22LR, la energía desarrollada en promedio por todos ellos caerá a aproximadamente 85 joules después de 100 metros de vuelo, con lo cual también su letalidad se verá igualmente disminuida, a comparación de aquella de prácticamente cualquier otro cartucho más grande. Es por esta misma razón que, en el ámbito de la cacería, el 22LR generalmente no se considera apropiado para ninguna presa de mayor tamaño que un conejo o un mapache, y en algunas regiones del mundo es incluso ilegal cazar venados con dicha munición, pues con frecuencia su potencia no basta para darle al animal una muerte rápida con el menor sufrimiento posible. Más aún, te repito que todas las cifras de potencia que revisamos hace un momento, fueron medidas con tiros realizados con cañones largos de rifle, pues al disparar esos mismos cartuchos desde pistolas o revólveres, estos podrían perder hasta un 40% de su energía debido a la menor longitud de los cañones de dichas armas, que pueden propiciar la deflagración incompleta de la pólvora. De hecho, el dato provisto por Federal y Winchester para sus cartuchos Punch Personal Defense y Silver Tip Hollow Point, cuando se disparan desde cañones de pistola, es de 102 joules y 125 joules respectivamente. Conociendo estos datos, resulta fácil comprender entonces las bajas cifras de efectividad del cartucho 22LR como elemento disuasorio en situaciones de defensa personal en los Estados Unidos, donde se estima que sólo el 10% de las agresiones que fueron respondidas con dicho calibre, terminaron después de un solo disparo. Es decir, que sólo en uno de cada 10 casos, un único impacto de 22LR sobre un atacante fue suficiente para detenerlo. En comparación, también en los Estados Unidos, el calibre 9mm Parabellum tiene una cifra de efectividad del 38% bajo los mismos parámetros, donde 4 de cada 10 ataques terminaron después de un solo disparo de este calibre sobre el agresor. Y sí, esto significa que, para situaciones en las que se elija al cartucho 22LR como instrumento para defensa personal, es muy probable que el atacante, aún después de recibir uno o más disparos, continúe con la agresión y haga daño a la víctima antes de que sus heridas terminen por pararlo. A menos que, como ya mencionamos anteriormente, alguno de los proyectiles alcance un área vital crítica del cuerpo del agresor. Esto también nos permite entender por qué fabricantes como Federal y Winchester han optado por actualizar sus cartuchos 22LR con propiedades penetradoras o fragmentarias, de manera que alcancen un mejor desempeño en este tipo de escenarios al detener en el acto a un atacante y permitirle a la víctima escapar. Finalmente, también debemos tener en cuenta que todas y cada una de las situaciones que hemos descrito en este video no consideran el uso de tipo alguno de chaleco antibalas o casco balístico. Como dato informativo, el calibre 22LR es literalmente el estándar mínimo contra el cual se mide a las prendas de nivel 1 de este tipo, es decir, a las más básicas de todas. Por lo que, cuando exista de por medio uno de estos cascos o chalecos en un enfrentamiento, es seguro decir que la letalidad del 22LR disminuirá a cero, en dado caso de impactar sobre ellas y no directamente sobre el cuerpo del usuario. Por supuesto, esto es hablando de cascos y chalecos blindados de legítima procedencia, pues todos sabemos que existen copias de dudoso origen en internet que pueden conseguirse por unos cuantos dólares, pero que son básicamente zarapes tácticos pintados de negro y nada más. Así que mucho cuidado con este tipo de estafas. Habiendo conocido los números más significativos que definen al desempeño de un cartucho 22LR, me parece que podemos terminar este video con dos conclusiones muy importantes. Número 1. El poder de parada de una ojiva de dicho calibre. Es decir, su capacidad para incapacitar instantáneamente a un agresor humano o a una presa animal de tamaño similar, a través puramente de la fuerza bruta del disparo, es extremadamente bajo, exceptuando situaciones en las que se impacte un área crítica del cuerpo. Ahora bien, número 2. Esto no significa que un cartucho 22LR no sea peligroso, pues su ojiva rara vez tendrá la potencia para salir del cuerpo humano, lo que significa que podrá liberar toda su energía dentro de él. Además, al tender a rebotar con facilidad en hueso o a fragmentarse aunque sea parcialmente en tejido blando, una ojiva de calibre 22 fácilmente puede ocasionar una gran cantidad de daño que, quizás no de forma instantánea, pero sí después de algunos minutos, pueda resultar incapacitante y hasta letal, dependiendo de las áreas vitales como órganos, arterias y demás que haya alcanzado, y el nivel de daño hemorrágico que haya podido causar sobre ellas. Así que, en resumen, trata a toda arma de calibre 22LR con el mismo respeto y cuidado con el que tratarías a cualquier arma de mayor calibre, para así evitar accidentes que, para una persona mal informada, pudieran parecer inofensivos o no tan peligrosos, simplemente por el pequeño tamaño del cartucho. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.